Hola a todos, en esta ocasión les invito a ver este pequeño video que hice en las cercanías del río Lempa en el municipio de Nombre de Jesús, departamento de Charatenango. Si pueden, me siguen en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Asimismo, suscríbanse a mi canal. Vamos caminando aquí para ver cómo está el río ahorita y mostrarles un poco de cómo se vive acá en las orillas del río Lempa en el municipio de Nombre de Jesús, departamento de Charatenango. Ya les voy a mostrar para que vean qué chivo está aquí. Si usted se quiere venir un día, un fin de semana a tomarse la sopita de gallina, a asar la carne, pues este es el lugar apropiado para poder venirse con la familia, con los amigos, traerse su hielerita ahí, con las cervecitas, con la gaseosa ahí, con cualquier bebida y venirse a hacer la sopita de gallina. Mira, ya andamos con la camisa del chalate. Así que vamos a ver aquí cómo está la cuestión. Y bueno, aquí vamos ya llegando a la orilla del río. Vean cómo se ve todo esto. Aquí prácticamente estoy a la orilla de la carretera. Allá es la entrada. Allá más a unos metros se logra visualizar un poco el puente. El puente más alto de aquí, de El Salvador. Y aquí voy a caminar para el río. Miren, aquí está el río. Aquí está el río. Aquí está el río. Vamos a buscar la sombrita ahí para sentarnos y poder hacer algunas tomas fotográficas también. Allá he dejado el carro yo. Y este prácticamente es el terreno donde nos han invitado ahorita para que vengamos a apreciar cómo se ve el río Lempa desde acá. Sumamente chivo. Y bueno, aquí estoy abajo de un palo. Enfrente de mí tengo las aguas del esplendoroso y caudaloso río Lempa. Estoy justamente en el límite entre los departamentos de Cabañas y Chalatenango. Acá del lado del municipio de Nombre de Jesús. Aquí estoy disfrutando de la pasividad que nos ofrece esta zona tan bonita. Esta zona llena de muchísima belleza natural geográficamente. Acá se encuentra una parte del muy conocido Cerro Heramón. Ya que se ha vuelto sumamente popular a lo largo de todo el país. Y por qué no decirlo, también fuera de las fronteras del Salvador. Vamos a enseñarles cómo está el río ahorita. Para que se animen a venir un día también ustedes. Y bueno, como les decía, ya estoy aquí en la orilla del río. Estoy abajo de un palo. Oigan cómo se escuchan las aves cantar. Pues porque aquí en todo este territorio hay muchísimos árboles. Atrás de mí, o mejor dicho, del otro lado del río hay unos cerros. Ya prácticamente del otro lado ya estaríamos hablando que es el departamento de Cabañas. Este es como el límite que existe entre ambos departamentos. Y aquí me encuentro, como ya pueden ver ustedes, en la orilla del río Lempa. Ya vamos a ver qué nos inventamos acá. Posiblemente hagamos rafting ahora. Ya vamos a ver qué nos dice el día. Por toda esta zona se pueden fotografiar una diversidad de aves. No solamente garzas. Bueno, hay garzas de todos los colores aquí. Ya estaba viendo ahorita. Y realmente pues es una... Es un sitio de paz. Un sitio natural de muchísima paz. Que está a orilla de la calle prácticamente. Porque la carretera que te dirige hasta el nombre de Jesús. Quizás a unos... ¿Qué? Unos 30 metros. Se encuentra el río Lempa. Yo estoy aquí ahorita. Voy a caminar un poquito para seguirles mostrando. Qué bonito es este lugar. Para tomarlo en cuenta. Venirse a hacer la sopita. Yo les voy a dejar el número de contacto. Para que si ustedes quieren venirse para acá. Pues se vengan. Y disfruten de... De este entorno natural tan impresionante. Acá en el municipio de Nombre de Jesús. Chalatenango. Bueno y como ya les comentaba. He caminado un poquito. Y aquí estoy ya en otra... En otra parte. Estoy como en un cerrito. Ya caminamos un poquito para arriba. Hemos subido a un pequeño cerrito que hay aquí. Aquí hay un poquito más de sombra. Pero la vista siempre es... Es bastante bonita. Imagínense usted aquí. Con unas mesitas. Unas sillitas aquí. Haciendo la... La sopita de gallina. Tomándose las cervecitas. Con esta vista. Con este calorcito. Que emana en esta tierra tan bonita. Llamada Nombre de Jesús. Chalatenango. Con esta... Con esta panorámica natural tan impresionante. Que ofrece el río Lempa. Uno de los ríos más históricos de acá de Chalatenango. Junto al Zumpul. Voy a caminar otro poquito más. Y les voy a mostrar. Porque aquí hay como una pequeña península. La que se forma. Y vamos a ver. Cómo se... Qué es lo que se logra apreciar desde ahí. Y créanme que se pueden sacar unas fotos. Y unos videos super chivos de este lugar. Así que vamos a ver. Y ya como les comentaba. Aquí estoy en otra... En otra parte. Siempre... A la orilla del río Lempa. Miren cómo se ve. Se ven... Bastante cristalinas sus aguas. Y eso que... A pesar que estamos... Bastante cerca del puente. Pero se ve bastante cristalino. La verdad. Al otro lado... Ya es el departamento de cabañas. Ahí andan unos patos ahorita. Bueno... Hay una gran variedad de patos que... Que he visualizado desde que vine. Para la gente que le gusta... Fotografiar también... La vida silvestre. Especialmente las aves. Este es un lugar muy bonito como para... Poderse venir un día... A sacar unas fotografías... De aves. Porque... Hay bastante afluencia la verdad. Bueno y como ya les decía. Ya me vine aquí a una pequeña... Como una pequeña península de rocas. Que se forma... Acá en el río Lempa. Y aquí me he venido a subir. Para poder captar más de cerca. Como... El recorrido del agua. Que viene desde... La zona ahí del puente. Acá siempre en nombre de Jesús Chalatenango. Está bien chivo. La verdad que... Yo... Aquí a este lugar nunca había venido. Y andamos conociendo. Con los bichos. Y... Si usted se quiere venir para acá. Yo le voy a dejar los datos ahí en este video. Para que... Se anime. Y posiblemente en un fin de semana. O en las próximas vacaciones... De Semana Santa. Si no tiene para donde agarrar. Se puede venir para acá. Es una opción bastante bonita. Pronto van a estar habilitadas ahí. Unas mesitas. Unas... Para que usted pueda venir a cocinar. Su... Su... Sopita de gallina. Su carne. Siempre a la orilla del... A la orilla del río. En aquella zona justamente. Desde allá vengo caminando. Entonces desde ahí. Usted se puede venir con sus... Con sus amigos. Traer su hielerita. Y pasar un fin de semana. O... Un momento agradable. Acá en la... En la sana paz. Que ofrece... El río Lempa. Acá en el municipio de San... De nombre de Jesús. Perdón. Chalatenango. Así que pues... Ahí estamos. Vamos a seguir haciendo unas tomas. Para poderlas publicar en la página. Y así se ve... Prácticamente el río Lempa. Desde esta pequeña península de rocas. Que me he encontrado aquí. A la orilla de la calle siempre. Bueno cerca de la calle. Mejor dicho. Allá un señor nadando también. Y del otro lado hay una... Hay una como... Una champita que... Alquilan también. Y se pueden venir ahí también ustedes. Así se ve... El río Lempa. Desde esta parte... De... Nombre de Jesús. Chalatenango. Aquí está como la... La pequeña península de rocas. Que les decía. Ya me estoy cayendo. En serio que... Este lugar tiene... Un potencial natural bastante importante. Turístico también. Porque se puede convertir... En un sitio... Interesante para aquellos que... Les gusta hacer bastante... Turismo rural. Y sobre todo... Cerca de los ríos. Bueno amigos. Ya vamos a dar por finalizado... Este pequeño video. Ya les mostré un poquito... El río Lempa. Acá en nombre de Jesús. Y vamos a ir a otro lugar ahorita. Primero yo voy a estar subiendo... Estos videos en la semana. A mi canal de YouTube. Y también acá... A Facebook. A mis páginas de Facebook. Les hago la... Invitación para que... Se puedan suscribir a mi canal de YouTube. César Porchalate. Que sigan mi página... Mi página... César Serrano. Que sigan también mi página de Chalate Mítico. Y que sigan también mi nueva página... Que se llama... César Serrano. De igual manera... Me pueden seguir... En Instagram. Mi cuenta de Instagram es... Arroba César Serrano. Mi cuenta de Twitter... Es... César Serrano también. Ahí me pueden encontrar en Twitter. Para los que tengan Twitter. Así que... Les... Los dejo. Les mando un saludo. Y saludos cordiales. Gracias. Gracias. Gracias.